y que andan sueltos como es el caso de lo que está ocurriendo en la Villa Santa Marta en San Bernardo donde los vecinos tienen identificada a una banda que ha asaltado siete veces una casa, otro par de veces un almacén ellos ya saben de quién se tratan y la verdad es que siguen ahí dando vueltas por las calles están desesperados, no saben qué hacer y la verdad es que nadie le pone el cascabel al gato a esta situación conozcamos qué es lo que está viviendo la Villa Santa Marta en San Bernardo aquí en Contigo en la Mañana no traen ninguna herramienta sino que con fierros, con alambre tratan de meterse por un techo ¿cuántas veces han robado en la junta de vecinos este año? seis, seis seis veces en lo que va del año de lo que va del año como no les fue posible escala por la ventana igual que un gato y se me ocurre que es el mismo personaje te robaron de todo retroproyector, equipo de música, la impresora un ladrón robando seis veces la misma casa una escuela asaltada en cuatro oportunidades en una sola semana las fotos de los antisociales publicadas videos que muestran el modus operandi de los malhechores y una moda delictual que se tomó las calles de este barrio mira, nos rompieron la puerta y ahí se metieron y sacaron todo lo que había en esta parte estas imágenes captadas en la Villa Santa Marta de San Bernardo muestran el frío actuar de un delincuente son las 8.53 de la mañana del jueves 19 de septiembre pasado después de fiestas patrias y este sujeto provisto de una escalera aprovecha el momento para trepar por la pandereta de esta casa observe como sube tranquilamente por la muralla y por la protección se encarama y se sube por el techo muy ágil, parece gato su objetivo es claro ingresar a la propiedad descaradamente meterse y llegar como Pedro por su casa como se dice es harto descarado el tipo así, según las imágenes que se aprecian en las cámaras de seguridad el sujeto permanece cerca de 30 minutos al interior del inmueble 9.22 de la mañana y en la escena se observa nuevamente saliendo de la propiedad al sujeto tranquilamente por un forado que hizo en la entrada es posible identificar que porta un bolso donde lleva a las especies que acaba de sustraer de la casa siempre con un gorro y tratando de que no se vea su cara empieza a sacar las cosas desde dentro de la casa las acumula al sector de vereda luego se retira pero el mouse operandi de la antisocial continúa tres minutos después cuando pasa ahora manejando esta camioneta de color blanco llega nuevamente afuera de la casa y estaciona estratégicamente el vehículo se baja de la camioneta y saca otro de los botines que había dejado listo para robar un cilindro de gas que tenía al interior de la casa y que se lleva tranquilamente llega con una camioneta donde carga lo que ha robado entonces la preocupación nuestra es grande porque todas nuestras casas están en riesgo para mí que es el mismo tipo que se metió a robar en la esquina de Fontosilla con Santa Marta tal como plantea la señora ID presidenta de la junta de vecinos de Santa Marta este robo es uno de los seis que ha hecho el mismo ladrón a la misma casa rabia, impotencia, pena, mucha pena porque estamos totalmente indefensos seguridad cero acá tratamos de que nuestras autoridades nos apoyen y no hemos logrado hasta el momento carabineros se llama al plan cuadrante asisten a las horas después de que ha sucedido todo el caso y quedamos en lo mismo pero no es el único que ha entrado a la propiedad más adelante veremos a otro antisocial robando en el mismo inmueble la señora Marcela es otra de las vecinas que dice haber perdido la paciencia con la ola de robos en este sector ¿cuántas veces han robado en la junta de vecinos este año? seis seis veces en lo que va del año de lo que va del año económicamente ¿cómo lo afecta eso? bastante porque nosotros no habíamos ganado un proyecto y se arregló porque esa sede estuvo mucho tiempo desocupada y se arregló muy maravillosa la sede pero de ahí como te digo se prestó la sede se ha arrendado la sede y yo pienso que ahí influyó que alguien observó cosas bueno mira la verdad las cosas que yo estoy bastante molesta porque nosotros acá no tenemos nada ningún el centro tiene todo yo quiero que ustedes vean de chilevisión como estos delincuentes nos dejaron la sede que nos ha costado tanto levantarla con mucho sacrificio y estos ladrones se apoderaron de nuestra sede y nos dejaron sin nada aquí es aquí que nos muestra cómo quedaron las dependencias de la sede vecinal donde delincuentes robaron toda la loza y utensilios para la cocina nos rompieron todo todo roto mira acá nos rompieron los vidrios nos sacaron las ventanas se llevaron todo lo de nosotros de los termos los todo lo que teníamos en la loza ¿dónde tenía la loza? la teníamos acá en esta parte en una bandeja toda la loza servicio todo los termos estaban ahí el hervidor y como te digo lo que había de alimento dentro se lo llevaron se llevaron los cilindros de gas ahí había otro cajón el cajón de acá se lo llevaron con todo lo que había dentro con todo el servicio ¿lo llevaron tenedor, cuchara? todo, todo, había cosas para sacar fitura todo estaba guardado ahí pero además destruyeron parte de la infraestructura de la casa lo que terminó por sacar de quicio a ella y sus vecinas acá teníamos cosas, teníamos cilindros de gas, estufas, esta caja estaba llena de cosas que habíamos tenido un bingo que nos sobraron y se llevaron todo, todo lo que había en esta caja, todos los premios y yo creo que por lo menos todo lo que hemos perdido son entre 3 y 4 millones e hicieron tira todo mira, nos rompieron la puerta y ahí se metieron y sacaron todo lo que había en esta parte ¿qué le parece todo esto señora? ay a mí me parece, yo tengo una rabia, usted no sabe la rabia que tengo con la justicia de Chile tengo mucha rabia, mucha rabia porque no todos los carabineros los metemos en el mismo saco pero ellos corren, se arriesgan y llegan, los detienen lo que corresponde, la justicia y al otro día los vemos, los mismos delincuentes en la calle es este terreno eriazo el que esta vecina asegura al que los delincuentes acceden para ir a cometer los robos se pasan por allá cerca de la estación de Freire, hay un sitio pelado y entonces andan todos por acá pero no es la única que ha sido víctima de robos en la escuela especial Julio Rivas de esta misma villa entraron a robar, escuche bien, cuatro veces en una sola semana entraron a robar, rompieron ventana y ahí se llevaron material y lo malo de ese día fue que por ejemplo dejaron con sangre así todo, todo con sangre yo creo que al romper se quedaron ensangrentados y ahí la tía tuvo que botar cuadernos, los chiquillos, trabajo porque quedaron manchados y material también que tuvimos que botar, más lo que se habían llevado claro, los delincuentes aprovecharon fiestas patrias y la serie de días libres para cometer los atracos se robaron de todo, retroproyector, equipo de música, la impresora, computador mucho destrozo y entraron por el techo una de las veces después rompieron unas puertas que yo creo que esa fue otra vez que quisieron ingresar y harto destrozo en estas imágenes se aprecia el nivel de los robos y destrucción que dejaron los antisociales que arrasaron con todo a su paso causando graves prejuicios económicos rompieron ventanales, murallas, las puertas por ejemplo, utensilios de nosotros para intentar forzar puertas, una cañería y así han sido robos durante todo el año al comienzo de esta investigación veíamos como este ladrón robaba tranquilamente en esta propiedad bueno, una nueva cámara de seguridad captó otra imagen en ella se aprecia un delincuente entrando a robar a la misma casa pero observe con detención fíjese atentamente al parecer no calculó bien y al bajar por la muralla mostró que mucha habilidad no tenía y cayó estrepitosamente al suelo un poco mareado pero sin soltar las pertenencias que había robado camina tranquilamente por la calle y se retira del lugar con su botín esta persona que robó acá al frente mi hermana la acaba de ver ahí en el consultorio y la persona salió rápido y desapareció y desapareció esta persona puede ser de acá del mismo barrio unos medicamentos una persona ya de alta edad chico, moreno, barbón robos como estos son los que simplemente cansaron a los vecinos de esta villa es que yo salgo a comprar aquí de mi casa aquí a la vuelta y que me pase algo alguien de mis hijos, mis nietos que viajan en el metro tren de la universidad ¿te cree que el barrio ahora está más peligroso que antes? sí ¿qué le pediría usted a las autoridades? bueno, que nos escucharan que nos atendieran cuando llamamos por teléfono y que vengan de inmediato eso es lo que nos hace falta que aparezcan acá donde nosotros los necesitamos da miedo, se preocupa no hay forma de asegurar nada ahora en este momento no se puede si es que no hay alguna dotación de cada dinero que por lo menos tan cuadrante tome las llamadas porque justo es que han pasado que nos llaman a Paco Adelante y no contestan por eso decidieron difundir las fotos de dos de los delincuentes que roban permanentemente en el sector dicen es un llamado desesperado a la autoridad me parece un chiste que estén publicados y no estén detenidos no queda de otra por si las autoridades las autoridades no pasa nada con las autoridades pues hijo ¿ya habían publicado las fotos? yo no encuentro bien porque así pueden buscar al que se está robando las cosas adentro la otra vez también publicaron fotos ¿te cree que son del mismo sector estos dos antisociales? sí yo creo que sí en el colegio Domingo Izaguirre de esta misma zona dicen estar aburridos de los delitos que vienen ocurriendo durante el último tiempo el día sábado de la noche para el día domingo y rompieron rejas candado hicieron varios destrozos 10 cámaras rompieron y luego se metieron en una bodega se llevaron una máquina de soldad útiles de aseo bueno lógicamente rompieron todo que todos los años roben el establecimiento educacional es lo que indigna el último atraco ocurrió a la madrugada del domingo pasado fíjese cómo operan estos dos sujetos primero uno de ellos rompe la reja de acceso a la escuela entra al patio de la biblioteca le sigue su cómplice y ambos se pasean como Pedro por su casa el hombre de camisa a cuadros forcejea una de las puertas parece dispuesto a todo recoge unos fierros sí la verdad bastante ingeniosos porque ellos no buscan buscan cómo romper más que nada no traen ninguna herramienta ellos sino que con fierros con alambre tratan de meterse por un techo al parecer tenían todos los datos del lugar es más tras observar detalladamente el patio fíjese en el descaro que tiene uno de los delincuentes quien quiere borrar toda evidencia destruye la cámara de seguridad principal cree que ya no hay huella del delito lo que no sabía es que el registro lo identifica claramente tratan de meterse por un techo pero siempre en lugares que no estaban con alarma nosotros tenemos cámaras de seguridad y además tenemos Berichur pero me parece que ellos tenían el dato de dónde estaban los sectores con alarma tras romper 10 cámaras de seguridad solo las que se salvaron captaron los robos que finalmente los malhechores concretaron la sustracción la sustracción del calefond máquinas de soldar y útiles de aseo super frío super frío porque ellos están con toda la calma saben que acá no hay un rondín y que los sectores que están más protegidos porque nosotros tenemos ahí más cosas de valor y bueno todo en favor a los niños muchas cosas que son de valor y que a estos tipos fríamente le da lo mismo llevárselo y robarse hoy las fotos de los delincuentes siguen en todo el barrio demostrando el malestar de una comunidad que pida gritos más seguridad que se cansó de los robos y que espera que los ladrones plenamente identificados en estas imágenes den la cara ante la justicia bueno aquí se ve una situación que no hemos visto esta única vez la verdad es que y yo me pregunto harto ¿a qué pasa muchas veces cuando los videos son tan elocuentes se acuerdan que al principio los jueces no utilizaban los videos como prueba una locura eso fue una una lucha que se hizo luego hoy día los videos lo usan como prueba pero parece ser que esto no es suficiente para que un juez determine al menos prisión preventiva esta banda ve que de robar y luego se produzca el juicio oral estamos con Sergio Torres esta mañana también Sergio en la experiencia tuya ¿qué pasa con el tema de los videos? porque nosotros los vemos los tienen los locales cercanos los tienen los vecinos y eso para un juez en general no es prueba suficiente para al menos decretar la prisión preventiva hola buenos días yo no sé si los jueces el criterio que utilizan yo siempre he pensado que es totalmente diferente al que utiliza la policía y los fiscales los videos se tienen que analizar como estas imágenes se tienen que analizar para tratar de aportar el máximo antecedente en cuanto a su individualización y también demostrar el ilícito aquí hay dos formas de actuar cuando se actúa en forma rápida una flagrancia que tiene un margen de 12 horas o cuando se inicia una investigación para mí estos videos tienen que ser analizados y tienen que ser puestos todos los antecedentes a través del fiscal para poder solicitar las órdenes si es que sabes lo que yo creo que estamos frente a una realidad que la justicia no se ha puesto al día en cierto modo hoy día la flagrancia es algo distinto porque existen los videos es decir el fondo antes la flagrancia era algo que tenías que encontrar tú como policía al ladrón robando porque no tenías nada porque no había cómo registrar no había método aquí tendría que haber un nuevo concepto de flagrancia que es lo que demuestra un video por eso que es que a ver para entendernos bien la flagrancia tiene un margen de hora de actuar la policía sin necesidad de comunicarse con un fiscal ante una flagrancia uno puede actuar pero aquí en este hecho estos videos a lo mejor fueron puestos a disposición de las policías o de la fiscalía con posterioridad a que se haya producido el hecho en sí no sé si me voy a entender a lo mejor puede haber sido en la noche llegaron al día siguiente la gente se encontraron con eso vieron las cámaras y ahí se empieza a actuar a tratar de ubicar a estas personas pero discúlpeme está bien todo lo que usted dice pero esta casa la han robado seis veces y una la intentaron o sea y siete siete veces han tratado que más flagrancia que eso perdón pero ya el otro día nos mandó con la monstra una señora nos mandaron una cartita muy bonita un sobre que partía súper linda de un taller de costura y adentro salía que le habían robado no sé como cinco veces habían tenido que partir de nuevo compran sus máquinas de coser todos les entran a robar parten de cero compran de nuevo sus máquinas les entran a robar o sea perdón pero aquí hay un abandono una apatía porque una cosa es la flagrancia otra cosa es la mentira pero aquí hay un abandono no puede ser que un colegio mira a este tipo este tipo se le ve la cara en este minuto toda la gente que lo conoce sabe quién es mira ahí está además ya sabe perfecto cómo desactivar la cámara ahí está mira ahí está eso es flagrancia en la nota en la nota en la nota decían que las cámaras de seguridad diez cámaras de seguridad han roto estos delincuentes porque saben precisamente dónde están ubicadas siguen libres la angustia también don Sergio de las personas que trabajan en el colegio o las personas que viven en esa casa que le han asaltado tantas veces la otra vez veíamos incluso es como una vez por mes claro la otra vez veíamos no sé si se acuerdan una persona que puso un cartel en su casa por favor ya me han asaltado ya no tengo nada ya no tengo nada ¿qué se puede hacer en una situación como esa? yo siempre he dicho y lo voy a mantener el sistema si funcionara como debe funcionar la gente estaría en prisión preventiva la policía actúa frente a un delito el fiscal es el ente ante el juez de garantía y quien decreta la prisión perdón quien decreta la prisión preventiva es un juez de garantía y a lo mejor el juez de garantía dirá no son evidencias suficientes para decretar su prisión preventiva y lo dejamos con medidas cautelares que eso no va a significar que él no va a seguir delinquiendo entonces esas son las cosas que yo digo a veces por la premura a un control eso es lo que entorpese pero dime si la delincuencia genera toda la inseguridad el miedo y hoy día es el tema número uno para los ciudadanos de Chile la encuesta que tú tomes en el estudio que tú tomes la gente lo que más le preocupa es el tema de la seguridad ciudad ¿no es cierto? el tema de la delincuencia los robos los asaltos ¿por qué no hay una mesa especial una conversación especial para mirar la legislación ¿no es cierto? y tratar de buscar mecanismos para poder de una u otra forma terminar con esta situación que estamos viviendo porque lo vimos en el bloque anterior si tú le pegás a un carabinero a vista y paciencia con un gorro rojo porque no es candallo oculto con un gorro rojo vas y le pegás un combo un carabinero maletero vas al centro de justicia y salís por la puerta después de pegarle a un carabinero por la espalda o sea lógicamente a los tres minutos después le está estirando piedra a un periodista porque el sentimiento de impunidad es total entonces estos gallos van seis veces a robar a la misma casa en el año cuatro veces roban en una escuela porque ya robar en una escuela de una población hay que ser vaca pero ya vaca al chancho entonces escucha a uno de verdad que aquí desde esta tribuna no puede hacer tanto pero por lo menos traspasar la impotencia la frustración tremenda que yo creo que tienen todas estas personas que viven en esa villa vamos a ver qué piensan los vecinos de esta villa de San Bernardo está listo grande con ellos lucha adelante si mira está aquí con nosotros la señora Heidi está escuchándolos atentamente y nos va a contar ahora usted también lo vimos en la nota esta situación que para usted ha sido terrible o no? buen día buenos días sí realmente y es algo ya que no podemos controlar de ninguna manera nosotros somos de la junta de vecinos de acá de la población y también hemos sido víctimas en seis ocasiones de robo ya no nos queda nada de todo lo que desde el esfuerzo el trabajo que hemos realizado a través de cuatro años todos ya solamente refrigerador y cocina es lo único que nos queda destrucción de puertas ventanas nosotros logramos recuperar la sede después de 20 años que no funcionaba y obtuvimos una subvención directa de la municipalidad preparamos la sede nos quedó muy lindo ustedes ayer mostraron cómo está nuestra sede pero a través del tiempo los ladrones ya no nos dejan nada rompen techo rompen ventana tenemos la puerta de acceso una puerta de fierro reparada reforzada aún así igual igual rompen hacen palanca y entran por el sitio también lo mismo ya ya no hay medida de seguridad que usted le hay medida de seguridad hemos hecho de todo y no no podemos oiga señora y ustedes ubican a estas personas saben quiénes son mire por lo que han mostrado de los que robaron el colegio son los mismos tienen el mismo método de entrar ya y serían siempre los mismos se van repitiendo son los mismos tipos que han ido entrando todas estas veces los mismos porque el colegio con la casa que estamos viendo acá son los mismos ya saben cómo entrar es la costumbre tal vez no hay horario es en la mañana es en la noche hay sol está nublado está de noche en cualquier horario a Willy nuestro vecino eran las 9 de la mañana 9 de la mañana cuando se entraron a robar tranquilamente escalan parecen gatos sin son descarados realmente porque ve que va gente pasando vecinos del mismo sector y no les importa hacen como que fueran de su casa sin ningún tipo de inconveniente ellos llegan se meten sin problema se meten sin problema claro los escucho muchachos y muchachas a esta persona que ustedes tienen identificadísimas nunca los han tomado detenidos no nunca mire nosotros hemos hecho todas las denuncias a carabineros hemos sido citados a fiscalía en fiscalía que nos preguntan ustedes pueden aportar más antecedentes a los robos que han sufrido lamentablemente nosotros no tenemos como como investigar nuestra sede social por ejemplo no tenemos cámaras no investigan carabineros por ejemplo dice que su labor es recibir denuncias pero no hacen investigación y cuando hemos sido citados a fiscalía como les decía nos piden mayores antecedentes si que ustedes tienen más antecedentes que no entiendo eso claro poco menos que le digamos los nombres donde piden y como no tenemos esa facultad de investigar el caso queda archivado y que pasa si van a la PBI a hacer la denuncia por ejemplo podría ser estamos con Sergio Torres pero es decir lo lógico es que lo lógico es que la fiscalía pidiera la experiencia y la investigación a la PBI pero si no funciona ¿qué podrían hacer los vecinos? o sea la denuncia se puede hacer directamente en cualquier unidad de policía ya sea PBI carabinero o fiscalía directamente pero tal como dice la señora cuando la citan la vienen a citar de la fiscalía después de 30 días preguntarle que antecedente tiene es como decirle traiga usted al autor o donde lo ubicamos no la policía tiene que investigar y la fiscalía tiene que dar inicio a una investigación porque por algo se ponen las denuncias mejor si no archivemos todo y no investiguemos nada y cualquier policía tiene que hacerlo claro que sí señora Heidi le enviamos un abrazo gigante toda la solidaridad y todo el cariño desde acá y la verdad es que ahí están las caras de los asaltantes están publicados a la policía a ver si están tomando desayuno y están viendo el programa podrían mirar las fotos que las vamos a poner a disposición las fotos y las cámaras las podemos traspasar nosotros también a ver si le pueden dar un poco de tranquilidad a todo este sector que está viviendo en el miedo está viviendo en la inseguridad y que piensan que cada día les puede pasar algo y eso es terrible le enviamos un abrazo y nuestro cariño señora Heidi gracias por darnos este móvil valiente Heidi también sí valiente Heidi también porque 8 con 42 minutos tenemos